Hola, buenas tardes, soy Frank Lorcas, Comercial Departamento de Vehículos de Ocasión en Hijos de Manuel Crespo y hoy, como cada viernes por la tarde, venimos a traeros nuestra oferta Certified de la semana. Para todos los amantes de la berlina, que sé que todavía quedáis, os traemos esta unidad de clase C 220 diésel con su motor propulsado por 197 caballos y una microhibitación que hace que tengamos nuestra etiqueta Eco. Como veis, en la parte exterior, lo que cabe destacar es esta pintura en plata high-tech metalizado. Por supuesto, contamos con línea AMG interior-exterior en la zona del vehículo. También tendríamos este paquete noche, que como ya sabéis, viene con el retrovisor, la carcasa de retrovisor en color negro, todo el marco de la ventana en color negro y cristal trasero tintado. Y además, me voy a pasar por aquí para mostraros también esta llanta de 19 pulgadas en diseño multirradio con el fondo en negro y pulida a alto brillo. Bueno, si nos acompañáis, vamos a empezar a mostraros toda la zona de plazas traseras de este clase C 220 diésel y quiero que os vengáis porque, como os he comentado antes, este vehículo viene con el final de esta llanta de 19 pulgadas. La verdad que es espectacular y este coche le sienta de maravilla. Como ya sabéis, os comento siempre, marco en cromado, acceso al vehículo sin llave. Y en la zona interior, como ya estáis viendo, tendríamos una capicería mixta en símil de color artigo con microcidio a dinámica y despunte en color gris clarito. Todas las molduras en aluminio y iluminación de ambiente también en zona de plazas traseras. Venimos a la zona de maletero y algo que cabe destacar de esta berlina es su gran amplitud, ya que nos proporciona un fondo magnífico y una capacidad del maletero muy buena. Aparte, tenemos botonera para poder ayuntar los asientos de asientos. Bueno, pues ya en el interior de este clase C que os traemos esta semana, como podéis observar y os he comentado antes, tendríamos este asiento en símil de color artigo, microfibra dinámica, con el repunte en color gris clarito, tendríamos todo el paquete de iluminación de ambiente, iluminación de ambiente premium en la zona superior y la zona inferior del tablero de instrumentos. Pantalla, por supuesto, completamente digital, tanto en el display del conductor como en el del acompañante. Y al tener este paquete premium, contaríamos con asientos eléctricos en función de memoria, asientos calificados, control de ángulos muertos en retrovisores, cámaras de teléfonos encarrados y además de todo esto, también tendríamos este techo corredizo completamente electrónico, con doble apertura, doble ventana de cristal y apertura. Bueno, espero que os haya gustado esta unidad de clase C 220 Diesel que os traemos esta semana. Comentaros que este vehículo está matriculado en junio de 2023, actualmente cuenta con 11.119 kilómetros y lo tenéis ofertado por un precio de 48.990 euros, como he contado, o 47.990 euros si preferís financiarlo con nosotros. También comentaros, como ya sabéis, que es un vehículo Mercedes Ben Certified, un vehículo que viene completamente certificado con vosotros, que se le pase una revisión bastante exhaustiva antes de entregaroslo y que además os lo podéis llevar con hasta tres años de garantía oficial en cualquier parte de Europa y sin límite de kilometraje. Para cualquier información, sabéis que a lo largo de todo el vídeo habéis tenido mi teléfono y si queréis venir a verlo lo tenemos en nuestras instalaciones de Avenida Edenia número 151. También lo vais a tener en nuestra página web www.hmqs.mercedes.es 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 www.hmqs.mercedes.es